Allá, esa ya está limpia, ya está grabando, ya está llenando, ya puede ser la batería para guardarnos unos jugos ahí, ahorita, ¿dónde está la muchacha? ¿Queréis verle? Un día, son 90 pesos, ¿a ver qué estás grabando aquí? Sí, ahorita vamos a ir aquí al pueblito, ahorita hay un juguito, somos ahí, y de ahí nos regresamos. Nomás que no se vea el tablero, así, así puede ser, así. Aquí, mira, están los arcos de aquí, la entrada aquí a Guadiqueo, el pueblito este. ¿Qué significa Guadiqueo? ¿Qué significa Guadiqueo? Es el lugar donde se tuesta el maíz, en español, esas son las palabras. ¿No dice cuántos habitantes hay? No, pero a ver, unos 5,000 con mucho. Vamos a ir a ver al Filmación Escoria. Ah, ahorita, ahorita pasamos con el colega de Filmación Escoria. ¿Puedes apagar el radio para que no nos quiten los derechos de autor? No, no sé de música. Cuando uno graba no debe de tener música ahí, ni decir roserías. Ya vamos tomando el tablero. No, no sé de música. Bien. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a tomar el cerro llamado la Leonera. Gracias. 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 Gracias.